Hola, bienvenidos a Vivir Mejor. Les saluda María del Mar y Seguirre. Y Pablo Montero. Y estamos precisamente en estos 30 minutos de información, Pablo, para tratar un tema que aquí en Vivir Mejor siempre nos hemos abocado a hablar de estos temas de salud, de nutrición y hoy específicamente de nutrición, cómo alimentarnos bien, porque pareciera muy fácil de decir, lo hacemos diariamente a la hora del desayuno, del almuerzo, pero qué difícil que se nos hace, Pablo. Claro, y más que nada, pues, hablar de alimentación, pero en términos de cuando padecemos o estamos relacionadas a la obesidad como tal, ¿verdad? Y para ello, pues, vamos a tener una invitada especialista en el tema que, bueno, por dicha nos va a dar consejos acerca de cómo alimentarnos bien en esta situación, ¿verdad? Y precisamente para que usted allá en casita pueda conocer un poco más de cómo alimentarnos bien, qué es estos temas que vamos a tratar en estos 30 minutos, queremos primero escuchar la siguiente información para luego profundizar más con la especialista. La obesidad es un padecimiento que afecta a las personas en Costa Rica y en todo el mundo. Se considera uno de los problemas de salud más difíciles de controlar y está en aumento. Esta enfermedad puede tener orígenes distintos, según cada persona, pero no puede dejar de lado que el cambio de estilo de vida y la alimentación poco saludable que va ligada a ello están afectando no solo a los adultos, sino a niños y niñas también. La encuesta nacional de nutrición que se realizó entre el 2008 y el 2009 en Costa Rica indica que la cantidad de personas con sobrepeso aumentó en los últimos 12 años. De todos los niños entre 5 y 12 años de edad que participaron en la encuesta, un total de 21,4% presenta sobrepeso y obesidad. Eso significa un 6.5% más que los niños con la misma edad en la encuesta anterior. Y en mujeres de 45 a 64 años de edad, el porcentaje aumentó a 77.3%. Sin embargo, las personas que ya padecen de obesidad o las personas responsables en el hogar de personas con obesidad, tienen en sus manos poder combatir y prevenir este mal. ¿Cómo se puede lograr esto? Un estudio realizado en la Caja Costarricense del Seguro Social, Vigilancia de Factores de Riesgo Cardiovascular del año 2011 y coordinado por el investigador Dr. Roy Wong-McClure, señala que para prevenir la obesidad y otras enfermedades debemos incluir en nuestro estilo de vida una alimentación saludable, rica en frutas, vegetales, granos, leguminosas, pescado y productos lácteos bajos en grasa, actividad física regular y el consumo de potasio. También debemos controlar el peso, evitar bebidas alcohólicas, la sal en exceso y no fumar. Tomemos en cuenta estas recomendaciones para que podamos vivir mejor. Y para conocer más sobre este tema de cómo alimentarnos bien, qué papel desempeña la alimentación en nuestra vida, la obesidad y demás, contamos con la presencia de la profesora e investigadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, se trata de Viviana Esquivel Solís, que muy gentilmente nos acompaña. Y con ella, Pablo, vamos a conversar sobre este tema de la obesidad y la alimentación, un papel que definitivamente van ligados. Sí, y quizá es muy importante para todas las personas que entendamos, ¿cuál podría ser la diferencia, tal vez, profesora, entre sobrepeso y obesidad? Bueno, básicamente, yo creo que a todos nos tiene que quedar claro casi que cuando preguntamos, usted tiene exceso de peso, ¿verdad? Es tener un poquito más de esas libritas de que esperamos tener de acuerdo a nuestro tamaño, ¿verdad? No tanto a nuestra edad, sino a nuestro tamaño, por supuesto tiene que ver un poquito si somos niños, si somos adultos mayores, ¿verdad? Pero sobrepeso hablaríamos casi que un 10 kilos más del peso que deberíamos tener para nuestro tamaño, un muy leve, 5, 10 kilos. Pero ya cuando hablamos de obesidad estaríamos hablando de una cantidad importante de peso acumulado generalmente en grasa, ¿verdad? Que es exceso de peso por exceso de grasa corporal y tan peligroso puede ser el sobrepeso como la obesidad. O sea, una y la otra, una casi siempre conlleva a la otra, ¿verdad? No es que yo tenga un poquito de sobrepeso y no me tengo que cuidar, también las dos son muy importantes. Hay porcentajes muy altos de la población que empezamos con un rango de sobrepeso, unos kilitos de más, y resulta que vienen otros kilitos de más al año entrante y otros más y de pronto se va convirtiendo ya en obesidad, ¿verdad? O sea, cualquier exceso de peso no es algo sano, ¿verdad? Y para poder entenderlo bien entonces, Viviana, porque a veces vamos a una báscula, ya sea en la farmacia, en cualquier centro comercial, y ahí vemos que hay un porcentaje, pero ¿lo puedo medir de manera en mi casa, con un centímetro, puedo visualizarlo, hay cómo hacerlo ahí? Sí, usualmente, bueno, hay algunas medidas que se usan a nivel profesional de salud. Lo ideal es consultar con un profesional que lo pese y lo pide en una buena balanza, porque a veces hay balanzas que, pues, lo pesan a uno y resulta que tienen mucho de más o mucho de menos, ¿verdad? Que sea un profesional en salud que le calcula a uno lo que le llamamos nosotros el índice de masa corporal, pero usualmente, digamos, para efectos del público general, yo siempre les digo, bueno, más o menos, si usted mide un metro sesenta, ándese cerca de los sesenta kilos, de los dos últimos, para adultos, ¿verdad? De los dos últimos dígitos de la talla, si usted mide un metro setenta, más o menos, digamos, por los setenta kilos, para tener un rango muy general o muy fácil de dirigirme cuán podría estar pasadito, ¿verdad? Vaya, y podría decirse entonces que cuando tenemos o las personas padecen de obesidad, están enfermas, o sea, ¿se puede definir como una enfermedad? Definitivamente, ya todos los organismos internacionales y todas las investigaciones nos dirigen a pensar que el tener exceso de peso, ¿verdad? Yo prefiero usar el término exceso de peso, ¿verdad? Es una enfermedad, ¿verdad? Y como tal hay que tratarla, porque usualmente, no solamente es que tengo una librita de más, unos kilitos de más, cuando hacemos exámenes de sangre, por ejemplo, o exámenes clínicos, nos damos cuenta de que hay presión alta, de que hay triglicéridos altos, de que el colesterol también está alto, por ahí alguien tiene el azúcar un poquito elevado, intolerancia a los carbohidratos que le llamamos, de pronto el paciente se queja de dolores en las rodillitas, o sea, dolores ostomusculares, hay presencia de estrías, o sea, ya hay una serie de manifestaciones asociadas con otras enfermedades y a veces es como muy silenciosa. La gente dice, no, no, yo solamente tengo exceso de peso y no se da cuenta de que están los triglicéridos altos, de que el azúcar puede estar alto, de que está el colesterol alto, ¿verdad? Y que esa serie de factores, ¿verdad?, la presión alta, podrían estar generando a que me enferme el día de mañana del corazón, que padezca de diabetes, o sea, que genere un montón de enfermedades crónicas que en realidad van degenerando, o sea, nos van haciendo sentirnos más enfermitos cada día, aunque uno dice el exceso de peso es muy silencioso y las señoras que entran y nos dicen, no, como yo no siento nada, yo no me cuido, hasta que no empiezo a sentir algo, ¿verdad? Es como silencioso y es preocupante, hasta que no se hacen los exámenes, se percatan de que sí, que es una torta, andan con los triglicéridos altos, con el colesterol, que la presión alta, el azúcar, ¿verdad? Entonces sí, es muy importante tomar en cuenta porque, por supuesto, el exceso de peso, sea sobrepeso o obesidad, predispone a enfermedades del corazón, cáncer y muchas enfermedades, ¿verdad?, diabetes. Cuando usted señalaba ahora, Viviana, el consumo del azúcar, ¿verdad?, que también es algo que nos afecta a los carbohidratos, a veces estamos muy expuestos a estas situaciones, también ahora con el consumo de sal, ¿verdad?, en la mesa es inevitable, a menos de esto. Mire, es un conjunto de muchas cosas, esa es la parte, es muy fácil de solucionar, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo porque sí, hay muchas bebidas que traen mucho azúcar, ¿verdad?, que compramos a veces que vienen en envases, a veces acostumbramos a buscar las cosas, pues dice uno, es que es muy rico, ¿verdad?, un postre aquel y después entonces no solo es un pedacito, son dos o tres o cuatro, ¿verdad?, el azúcar, el exceso en el consumo de azúcar se asocia con aumentar de peso, hay gente que el exceso en Costa Rica lo que hemos observado es que se abusa un poquito, se come más de lo que se debiera en las harinas, ¿verdad?, porque entonces que es a veces, entonces, inclusive las personas cuando las entrevistamos, pues parece que no comen mucho, ¿verdad?, pero no reportan lo que pican, entonces en ese picar resulta que pasé y me comí la galletilla que dejó el chiquillo por ahí mal puesta, el chiquillo bajó unos soros en el plato, entonces también me los comí, pero no los contabilizo como algo que yo me comí, que el pedacito pan por ahí, o sea, es el exceso, no es que no hay que comer harinas, las harinas tienen que estar y el azúcar también en la dieta, pero de una manera controlada y esa es la parte importante. Tal vez, este, podríamos, bueno, en este momento dejarlo así, irnos a una pausa y enseguida, pues continuamos con Vivir Mejor y ya venimos. Gracias por continuar con nuestro programa Vivir Mejor, hoy tenemos a nuestra invitada, la especialista Viviana Esquiveri, estamos hablando acerca de la alimentación, más que nada de las personas en estado de obesidad. Profesora, más o menos, bueno, podemos entender que hay muchos factores que causan la obesidad, a veces se dice que genéticos, bueno, hereditarios, socioculturales, socioeconómicos, ¿podría hablarnos un poquito de eso rápidamente antes de saber cómo prevenirlo también? Claro que sí, es multifactorial, o sea, son muchos los factores para que entendamos que podían estar provocando que una persona aumente mucho de peso. Por supuesto hay factores hereditarios, hay algunas enfermedades genéticas que provocan exceso de peso, hay factores hormonales asociados con algunas hormonas que tienen nombres raros como leptina, grelina, insulina, también tienen que ver con eso, tienen que ver también con la alimentación, o sea, aunque tengamos factores, y yo creo que en eso sí quiero hacer, recalcar, aunque tengamos factores que nos condicionan, que la herencia, que, ¿verdad?, la alimentación adecuada puede prevenir a que esos factores no sean tan fuertes, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ver también la alimentación y tiene que ver mucho la actividad física, no podemos dejarla de lado, ¿verdad? Entonces, son muchos factores, como les digo, pueden ser cosas clínicas, de enfermedades, de herencia, de la alimentación, de la falta de actividad física, nos hemos vuelto cada día más sedentarios, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas, el decir como que exactamente cuál, pues es casi que hacer un estudio para cada persona porque es muy variado. Usualmente cuando uno entrevista a las personas con algún exceso de peso, siempre ataca uno varios factores. Básicamente, no solamente la alimentación, la actividad física, sin dejar de lado a tratar de corroborar que hay factores, por supuesto, genéticos y hereditarios que tienen una influencia, ¿verdad? Cuando se menciona, Viviana, lo del sedentarismo, yo creo que es importante también retomarlo, porque ahora hasta para comprar el pan vamos en vehículo, ya nos cuesta caminar distancias, a las personas también ya no les gusta andar en bicicleta, utilizar otros medios alternativos, ¿verdad? O el taxi, o me voy en otro vehículo, ¿verdad? Se hacen un montón de trampillas para evitarlo. Y definitivamente, yo creo que a todos nos pasa, cuando uno pasa en una oficina muchas horas, la mayoría de la gente que trabaja, las mismas amas de casa me dicen qué pasó dentro de la casa, a veces hay temor a salir a lugares, hay pocas zonas verdes donde hacer actividad física, lo vemos en los niñitos, ¿verdad? En las escuelas, a veces son escuelas donde casi no se da educación física a la semana, ¿verdad? Entonces pasan en cerraditos muchas horas dentro de un aula, con pocos recreos activos, ¿verdad? Entonces nos hemos vuelto poco activos y eso, sumado a una alimentación donde se come más de lo que, en cantidad de lo que deberíamos, ¿verdad? Exceso en el consumo de harina, de azúcar, de grasas a veces también, muy pocas frutas, muy pocos vegetales, ¿verdad? Entonces definitivamente nos está provocando a que inclusive es un problema que se está acentuando en la población infantil en Costa Rica y en muchos países de Latinoamérica y del mundo, ¿verdad? Porque es un problema que estamos viendo pequeñitos ya con la enfermedad, ¿verdad? Y que inclusive empiezan a desarrollar diabetes a edades muy tempranas, más de lo que se esperaba, ¿verdad? Tal vez ya entrando así en tema de alimentos propiamente, ¿qué alimentos recomendaría a usted para prevenir llegar a estas condiciones, ¿verdad? De obesidad. Bueno, yo siempre a mis pacientes les digo, hay varias cosas. Número uno, en cuanto a alimentos, hay que controlar la cantidad de harinas, no eliminar, nunca se eliminan las harinas, controlar la cantidad de harinas que yo como, ¿verdad? Y cuando hablo de esto es como un tema interesante, porque a veces en un plato, vamos a hablar del plato tico, ¿verdad? Bueno, acostumbramos que el arroz, los frijoles, que unos macarrones o unas pastas, una ensalada de caracolitos, un pequeño papa, que la papa también es una harina con tortilla y un fresco de avena. O una ensalada rusa también. Entonces, de pronto son solo harinas, ¿verdad? Entonces, yo les digo a los pacientes, bueno, tratemos de comer más vegetales, que los vegetales tienen las ventajas de que nos aportan mucha fibra, muchas vitaminas, entre más colores tengan esos vegetales, hay más vitaminas y tienen muy poquitas calorías y nos llenan, ¿verdad? Entonces, sí hay que trabajar en ese plato que vaya un poquito más de vegetales y que no sean solo harinas o cosas muy fritas que requieren mucha grasa, ¿verdad? Pero definitivamente, a veces hasta el fresco que va solo de avena o de alguna harina, también, digamos, un carbohidrato, con mucho azúcar, ¿verdad? El exceso en el consumo de harinas es lo que más estamos observando, igual de azúcar. Y muy bajo consumo de frutas y vegetales. A veces me da pesar porque entrevisto a personas, ¿cuántas frutas se come usted al día? Ah, no, yo a la semana si acaso dos, ¿verdad? Y cuando me dicen que dos, bueno, me comí dos fresas, dos fresitas y media trajeta de sandía, ¿verdad? Entonces, en realidad, el incorporar en la dieta diariamente más frutas, no es que pueden ser libres, no me puedo comer tres sandías y cinco piñas y 20 bananos, ¿verdad? O sea, el incorporar más frutas y el incorporar más vegetales es muy importante. Cuando usted menciona lo de frutas, Pablo, porque muchas veces sucede también que tenemos la feria del agricultor muy cerca de nuestras viviendas y los sábados podríamos ir o entre semana, pero no lo hacemos, nos cuesta mucho. Exactamente. Y a veces, inclusive, pensamos que tenemos que comprar frutas de muy alto valor, o sea, de mucho costo, y no es cierto. Aquí en Costa Rica contamos, bueno, con una disponibilidad de alimentos tan maravillosa de que uno de pronto pasa y ve, le dicen, por tanto, costa un montón de mandarinas. Por ejemplo, ahora que ve uno en las calles mandarinas o melones, ¿verdad? Y uno se sorprende, si tan barato, ¿verdad? Pero sí lo paga uno por otras cosas que tal vez son muy altas en calorías, en azúcar, pero a veces nos cuesta pagarlo por una fruta, ¿verdad? Entonces, el incorporar en las meriendas más frutas y al día es una muy buena opción. Igual que los vegetales, no es necesario comprar frutas caras, ¿verdad? Ir a un supermercado especial, no, no, al contrario, aprovechar las que salen en promoción, que aparecen por todo lado, ¿verdad? Y se las venden a uno a muy bajos precios y así alimentamos muy sanamente a toda la familia. Aprovechamos los buenos precios de la estación. Bueno, y tal vez, ya hablamos un poco de carbohidratos, un poco de frutas y verduras, pero ¿y las proteínas rápidamente? ¿Qué me podría decir? Es muy importante cuando se refiere al término de proteína, la gente, más que todo, yo le hablo de carnes. Pero cuando me refiero a carne, no solamente me refiero a pescado, carne roja, el pollo y el, ¿verdad? Blancas y rojas, sino que también es importante pensar que está el huevo y que está el queso, ¿verdad? Que es una fuente de proteína, ¿verdad? Todo lo que venga a un animal nos aporta cantidad importante de proteína. Y no podemos dejar de lado los frijoles, ¿verdad? Como fuente de proteína, ¿verdad? Las leguminosas, frijoles, lentejas y garbanzos que nos aportan cantidades importantísimas de fibra que cuando las combinamos con carbohidratos como el arroz, arroz con frijoles, nos dan un alimento, pues desde el punto de vista nutritivo, muy, muy importante. Y nos ayuda a tener una mejor utilización, ¿verdad? De esas calorías, de esos alimentos. Pero a veces se nos va la mano cuando hacemos, por ejemplo, el gallo pinto y ya le incorporamos otras cosas que es ahí donde viene... Pero viene el problema que a veces lo hacemos refrito en mucha margarina y le echamos una tilla por arriba y de pronto va el plátano frito y acompaño con un salchichón frito. Ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Entonces, es como les digo, no es sacrificar o todo y volvernos que... Que a veces nos pasa si es que usted, yo vengo aquí y usted me va a castigar a comer solamente como comida de conejo. No, le hago... No, hay que comer carbohidratos y tienen que saber rico, no es un castigo, ¿verdad? Pero tampoco podemos abusar en combinar, es como saber combinar. Entonces, sacrifico por aquí, bueno, si le echaba encima cinco cucharadas de natilla al gallo pinto, pues vamos a ponerle, vamos a iniciar progresivamente a ponerle solo dos, ¿verdad? Es un proceso y ya en ese caso hay gente que ya tiene un problema de exceso de peso o de obesidad en la parte de intervención que es un proceso de ir cambiando hábitos progresivamente porque a veces las cosas de la noche a la mañana el paciente se frustra y abandona. Bueno, yo no sé qué les parece si enviamos a un corte también para que pueda recapacitar aquí la gente todo lo que se les ha dicho en sus casas y pues ya volvemos con nuestro programa Vivir Mejor. Continuamos con más de su programa Vivir Mejor aquí en su canal UCR y estamos conversando sobre la alimentación y la obesidad, los cuidados que deberíamos de tener muy presentes a la hora de alimentarnos y por qué también hablar de obesidad y sobrepeso o exceso de peso, como menciona nuestra invitada, quien muy gentilmente nos acompaña, se trata de la profesora e investigadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, Viviana Esquivel Solís. Y Viviana, se nos ha quedado varias preguntas pendientes que ahora Pablo y yo estábamos conversando fuera de micrófonos también en esta pausa, que definitivamente nos cuesta también hidratarnos, a veces recurrimos por ejemplo a bebidas que incluso están ya embotelladas, refrescos muy cargados de azúcar, hablemos de esto. Sí, inclusive se presenta mucho el hecho de que la persona siente, confunde la sensación de sed con la sensación de hambre, se da mucho en Costa Rica que es un país tropical, ¿verdad? Entonces, nos hidratamos muy poco, cuando hablamos de hidratar es que tomamos poca agua, ¿verdad? Es un término que... y la gente entonces lo que acude es cuando siente sed, es tomar bebida con azúcar y bebida con azúcar. Encontramos en el mercado inclusive jugos envasados que hasta traen 6 a 8 cucharaditas de azúcar por envase, ¿verdad? Usualmente uno en casa no se prepara un fresquito de mora o un fresquito de naranja con 6 cucharadas, ¿verdad? De azúcar, pero inclusive hay bebidas, hay juguitos que vienen envasados con una gran cantidad de azúcar, por eso gustan mucho, ¿verdad? Y estar tomando constantemente todo el día cuando tenemos sed, es importante estarnos hidratando, básicamente ojalá con agua, ¿verdad? Agüita, estar tomando agüita que no es que tengo hambre, a veces las señoras confunden, ¿verdad? Sino es también saber que al día tengo que consumir por lo menos unos, hablamos mínimo 6 vasos de agua, ¿verdad? Al día, ojalá de agua, no solamente como lo digo, si es con frescos, con mucho azúcar, pues estamos tomándonos un montón de calorías y un montón de azúcar, ¿verdad? Sino agüita, o pueden ser con sabor a algo, de fruta, pero no abusar en la cantidad de azúcar que se le adiciona, eso es muy importante. Y es que también cuando Pablo, decíamos que por ejemplo, con esto del azúcar y la sal, insisto otra vez, porque a veces vemos que a las personas se les pasa la mano, ¿verdad? Lo vemos con los compañeros de trabajo y demás, pero cómo también evidenciar que realmente hay un problema, porque a veces nosotros mismos no somos conscientes de lo que estamos consumiendo, ¿verdad? Así es, idealmente uno debería pensar que en las bebidas, en los tiempos grandes, digamos en el desayuno, el almuerzo y la cena, si no tengo problemas de salud, que mi bebida no tenga más de 2 cucharaditas de azúcar, ¿verdad? Y ojalá razas, ¿verdad? Ir acostumbrando, ir acostumbrando el palabra a no recibir mucha cantidad de azúcar, pero a veces vemos que entonces he tenido pacientes que se toman unas 10 tazas de café al día y cada taza va con 3 cucharaditas de azúcar y son de las competonas, entonces de pronto es un montón de azúcar, imagínense, 10 tazas con 3, entonces, y así podemos estar tomando mucha cantidad de azúcar o de bebidas con muchas calorías, que es lo que queremos y queremos reducir de peso, ¿verdad? O sea, en términos así bastante sencillos, podría decirse que nos acostumbramos a esas cosas, pero igualmente podemos desacostumbrarnos. Exactamente, uno va, por eso les mencionaba que lo importante cuando uno quiere empezar a dar tratamiento a una persona que tiene exceso de peso o que presenta obesidad o sobrepeso, ¿verdad? Es hacerlo paulatinamente, ¿verdad? Digamos, si estoy acostumbrado a usar 3 cucharaditas o 5 cucharaditas de azúcar en una taza de café, bueno, vamos a trabajar con 3 mientras el paladar, entonces vamos progresivamente. Cambiando hábitos, ¿verdad? No solamente tengo que ir adquiriendo nuevos conocimientos, a ver, sino tengo que ir progresivamente cambiando mis hábitos, ¿verdad? Para que se vuelvan algo, que se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Que cambio 3 días, hago una dieta 3 días de agua y cosas raras y al cuarto día vuelvo a comer como antes, no vuelvo a aumentar otra vez que antes, ¿verdad? Entonces es un proceso de cambiar hábitos, de ir tomando conciencia y de encontrándole el gusto a las cosas, de entender que hay cosas riquísimas en nuestra cocina costarricense de picadillos de vegetales riquísimos, o sea, de volver a una ensaladita rica con tomatito y echarle un poquito de pepino, zanahoria rallada, o sea, hacerle una alimentación algo rico, porque de pronto si uno se usa un plato muy pálido, entonces como que nadie piensa, a veces queremos que hacer dieta es todo pálido, sin color, que pronto, ¿verdad? Sino ponerle color, ese gusto que nos dan los chicos de darnos el gusto de darnos una ensaladita de puros colores, ¿verdad? Tal vez, profesora, si nos hace un resumen bien rápido de toda la idea en general del tema, antes de despedirnos, por supuesto. Bueno, básicamente desde el punto de vista, si ya una persona tiene exceso de peso, ya sea sobrepeso o obesidad, debe vigilar varios factores. La alimentación, en tratar de no abusar de la cantidad de harinas que está consumiendo al día y de azúcar, postres, eso incluye el postre, ¿verdad? No abusar de las grasas, ¿verdad? Comer más frutas y más vegetales, sobre todo muchos vegetales, tomar un poquito más de agua, por lo menos hablamos de seis vasitos al día, ¿verdad? Es muy importante hacer más actividad física, ¿verdad? Actividad física, por lo menos empezar como unos 30 minutos a caminar, si no estamos acostumbrados, unas tres veces por semana, algo progresivo, ¿verdad? Y no dejar de lado la hidratación, ¿verdad? Y pensar que es algo progresivo, ¿verdad? Es algo de ir cambiando hábitos poco a poco, de que tampoco tiene que ser algo de estrés ni un castigo. Es un cambiar de hábitos y un sentirme bien y sentirme contenta y feliz con mis nuevos hábitos, porque uno se empieza a sentir mejor, con más fuerza. Hay inclusive, hay algunos alimentos que mejoran hasta el estado anímico, ¿verdad? Menos depresión en algunos casos, porque es cambiar la dieta, es cambiar un estilo de vida y eso nos hace sentirnos mejor. Y es que eso es necesario para vivir mejor. Exactamente, es parte de vivir mejor. Una adecuada alimentación es parte de sentirnos bien, no solamente comer como una receta, sino porque nos hace sentir bien. Bueno, dice que somos lo que comemos, ¿no? Se dice muchas veces. La verdad es que llegamos ya casi que al final del programa, agradecemos infinitamente su participación y la información que nos deja todos para que podamos, de hecho, vivir mejor, como dijimos María del Mar. Así es, le agradecemos mucho. Estuvimos entonces aquí con la compañía de la profesora y investigadora también de la Escuela de Nutrición, Viviana Esquivel Solís, que muy gentilmente estuvo con nosotros. Llegamos de esta manera al final, Pablo, pero la próxima semana tenemos más informaciones. Claro, y bueno, nada más recordarles que si quieren buscarnos, pueden hacerlo en Facebook, en Vivir Mejor, y también en nuestro correo, vivirmejor.canalucr.ucr.ac.cr. Hasta luego y muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!